Ni siquiera te imaginas Cómo deseo dormir contigo y conocer Cada parte de tu cuerpo y saber Las dimensiones de tus senos Ni siquiera te imaginas Que quiero estar en lo profundo de tu ser Y sentir que tú disfrutas de mi amor Como jamás tú disfrutaste Ni siquiera te imaginas Que en mi noche te pienso Y te quiero en secreto Que el deseo me está consumiendo Que te espero en mi cama Con pasión y con calor Ni siquiera te imaginas Que quiero hacerte el amor Acércate Acércate Ni siquiera te imaginas Que quiero hacerte el amor Es que no te has dado cuenta Que turba mi pensamiento Haciendo que me imagine Mil cosas en un momento Ni siquiera te imaginas Que quiero hacerte el amor Que yo estoy aquí pendiente De unir nuestros corazones Ni siquiera te imaginas Ni siquiera te imaginas Ni siquiera te imaginas Que quiero hacerte el amor Que quiero hacerte el amor Que quiero verte Quiero estar aquí contigo Tenerte aquí para siempre Imagínate Imagínate Quiero saber La dimensión La dimensión De tus senos Estrecharlo entre mis manos Y separarte el amor Y separarte el amor Ni siquiera te imaginas Ni siquiera te imaginas Que quiero hacerte el amor Ni siquiera te imaginas Mujer de mi alma Mujer de mi alma bella Eres mi mujer divina